Uno, y nos acaba de llegar nuestro regalo, paquete de moco, la hacker wey Este, eh, ¿por qué me aprecié? Espérame, creo que no lo hice bien, ok Gente, no mames, segundo regalo de Kali-san a la verga compa, verga wey Después del fail épico amigos, después de la gran estafa de Free Fire gente Nos encontramos nuevamente aquí en el Free Fire con un segundo regalo de Kali-san Un segundo regalo de Kali-san, Kali-san, muchísimas gracias hermano Estoy en este momento en vivo gente, Kali-san me acaba de enviar un segundo regalo Kali-san es la verga, es un necho Segundo regalo de Kali-san gente, este no tiene pues ningún mensaje Vamos a abrirlo y vamos a ver que rollo gente, déjenme enviarme esas invitaciones Me dio pena lo que un albino llora, así que te mando el completo de besito Regalo de Kali-san gente, vamos a reclamarlo y vamos a ver que pedo Amigos, amigos, vamos a esperar media hora que cargue el regalo Porque esta cosa no se porque no carga, vamos a reclamarlo, no se porque no me dejes reclamarlo Tenemos a Moco gente, ahora si tenemos a Moco Ahora si gente, vamos a poder jugar una partida con Moco y su traje A salud de Kali-san, a salud de Kali-san que el día de hoy Vamos a equiparnos a, ahora si a Moco, vamos a ponerle su traje, claro que si Este gran traje, no, del que el Free Fire la verdad que es un estafador Porque como te puede vender el traje sin el personaje, no entiendo, no entiendo nada Pero bueno, vamos a darle ahora si gente, vamos a echarnos una partida Solitario, modo clásico, estrenando este traje de Moco Habilidad increíble men, disparas a un enemigo y lo puedes tener localizado durante varios segundos Obviamente hay que mejorar la habilidad para que pues dure más tiempo Pero vamos a probar a Moco, primera partida del día de hoy gente Épico, épico Ok gente, primera partida de Free Fire del día de hoy gente Con el personaje de Moco, vamos a ver si nos sale algo decente Así que bueno gente, estamos en la segunda partida Vamos a intentar que salga algo mejor que la anterior Ok gente, vamos a caer en Bimasaki Trip gente Tercer intento, tercer intento de partida No entiendo por qué estoy teniendo tantos fails compañero Ok gente, vamos a darle con esta partidilla Otro intento más, no viene mal Tenemos una P90 gente, vamos a reventar No, y nos la acaban de robar wey No lo puedo creer, neta, no lo puedo No te lo puedo estar creyendo De verdad, de verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad, de verdad Es lo que me estás contando Vámonos, vámonos Ok, no, 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 no Ok, me voy, me voy Retirada, retirada gente Parece que no nos alcanzó Así que vamos bastante bien Mira, aquí tenemos a otro compañero Espero que no me hayan robado mis armas Que necesito yo para ganar Esta épica y grandiosa partida Chicos y chicas y damas y caballeros Una ballesta Una UMP Uff Uff Y si la puedo usar bien wey Puedo reventar con esta arma Eh Ya moristeis Eh, que onda na Como estamos Vale gente, pues Ok Ahora si voy a ir a vengarme gente De ese chavo que me estaba persiguiendo Eh, que no me dejaba tranquilo Mira, de hecho acá tengo otro Ahorita me está yendo medio lagado el Free Fire Porque tengo abierto el Fortnite Así que me está consumiendo mucha memoria Y esa madre Ahm No, esa parte la voy a quitar wey Eh, que onda Era la razón de que instalar a Twitch Eh, que pedo Alejandro Como estas compa Ok No manches No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo gente Estamos en top 33 sin ninguna kill A ver Vamos a ver si podemos derrotar a este rival Que tenemos por aquí Increíble gente Increíble Increíble No me lo puedo creer Increíble, increíble Wow Wow Fantástico Fantástico Increíble esta partida No me lo puedo estar creyendo Mira, aquí tenemos un jugador Gente, vamos a darle unos buenos headshots Lo acabamos de marcar gente Y wow Wow Enemigo eliminado Compañeros Perfecto GG Ok Vamos a seguir buscando más rivales Ahm De momento voy a robarle las balas que tuviera Huevo Vamos a hacer más balas de SMG Eh Ok gente Tenemos otra UMP Que de hecho gente Eh Si no han visto mi último video Mi anterior video Pues fue haciendo un reto de Con el arma esta de la UMP Así que estuvo fantástico Si no lo han visto Los invito a que vayan Y que dejen su super like Que se agradece muchísimo Y se agradece mucho el apoyo que dan todos los días Día a día Los últimos videos que han dado Estamos creciendo como la espuma Puso ahí un comentario el otro día Que estuve viendo Creo que fue de De un usuario llamado El Guachote Que es alguien que apoya bastante Y pues la verdad es que Estamos creciendo bastante rápido gente En esta plataforma de YouTube Y pues la verdad que se los agradezco mucho Y Inmensas gracias para todos Besotes para ustedes En el corazón Así que bueno Vamos a seguir avanzando en esta partida Vamos bastante Eh Decente Así que Pues a ver Que rollo No a ver que sucede Ok gente Escuché a un jugador Eh Creo que está por acá Por 120 Creo que es por donde De hecho marqué Creo que estaba escondido Detrás de esa ropa Uy ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Compañero 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 No te muevas Eliminado bro Ok Nos estamos sacando una partida Bastante más decente Que Que las otras anteriores Porque Fueron unos total fails La verdad Pero Está bien Está bien Está bien Está bueno Está buena esta partida Huevo Huevo Épico Épico Grandioso Grandioso Fantástico Fantástico Dejen su like Suscribiros Si no lo estáis Vamos a seguirnos moviendo Vamos a seguirnos moviendo A la torre del reloj Gente Let's go Yo en youtube No he crecido nada Ni en las visitas De ser Kratos ¿Por qué no has crecido nada? ¿Por qué será Que no has crecido nada? Algo estás haciendo mal Cuidate Hay alguien más blanco En esta ciudad What the fuck Dude Wey Me acabo de dar cuenta Que traigo Ah no Es la UMP Wey Las dos What the fuck Sub Que es mejor El bate O esa madre Yo en youtube Tengo 132 subs Dice A la madre Pues algo es algo Compa Ya somos 10400 Acabamos de llegar Hace La semana pasada A los 10.000 Bueno el sábado ¿No? ¿Qué día llegamos A los 10.000 gente? El sábado O Fue el viernes ¿No? Creo Como hace 4 días O 5 O ahora Jugadas de Fortnite Amo Free Fire Free Fire Free Fire es mi vida Free Fire es amor Free Fire es vida Taran 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 Uwe Uwe El público Lo vas a conseguir En algún momento Va a llegar gente A tu canal Y si tu contenido Es una popó De perro La gente No se va a quedar Y te van a olvidar Rápido ¿Ok? Van a ver Uno o dos videos Y se van a suscribir Luego Así que también Tienes que estar preparado Para cuando ya te llegue El público No espantarlos ¿Ok? Y que se vayan A la pilín Porque tu contenido Es muy caca ¿Ok? También eso hay que tener Mucho cuidado Porque A mí me ha pasado eso A mí me ha pasado Yo No estuve preparado Cuando Mi canal Tuve mi video viral Que fue Bueno viral Entre comillas Tampoco fue así Tan viral que digamos Viral en la comunidad De UHC Mi video de Me hago pasar Por un bronce 5 De minecraft Los que me sigan Desde hace antaño Sabrán de que video Estoy hablando Con ese video Men Yo conseguí 3 mil La cantidad Sublime Épica Magistral De 3 mil Suscriptores En cuestión De 3 meses Men O sea Conseguí con un video 3 mil Suscriptores En 3 meses Bro Para mi mala suerte En esa época Yo youtube Ya lo había dejado Un poco de lado Men Y no aproveché Para nada Esa oportunidad Entonces Pues fue Cuestión De que no supe Aprovechar eso Men Porque en ese tiempo Yo ya El contenido de minecraft Ya lo estaba dejando Un poco de lado En mi canal Y me estaba enfocando Más en los streams Y demás Así que No estuve preparado Para eso Así que Ustedes Tienen que estar Preparados En todo momento También ahí Fueron las circunstancias Y un poco La suerte Pero pues Yo nunca me imaginé Que ese video Hubiera llegado A 100 mil Visitas Si hubiera Me hubieran llegado 3 mil Suscriptores Que en ese En ese tiempo Era de que yo Cada vez que Me metía a mi canal Veía que ese video Cada día tenía 5 mil Visitas más Y era como De wey O sea Que está pasando Nunca había tenido Un video Con tantas visitas Y pues Esos 3 mil Suscriptores Nunca los aproveché La verdad Los dejé morir Y hacerse inactivos Y ripiaron Quedan 5 jugadores Vivos Gente La verdad Está saliendo Una Una partida Bueno Si hasta el Spring Me copió El video Que creo que Hice un video De me hago Pasar por un Noob Pero pues Obviamente Fue inteligente El sprint La supo hacer Mejor que yo Y que Muchos influencers De la comunidad De PVP De UHC Y de Minecraft Y la verdad Que le fue muy bien Y la supo hacer Se la rifó El vato Pero pues Ya después Dejó morir Su canal Y ya lleva Como 4 meses Sin subir videos Y empezó a subir Otra vez Creo Pero ya no Creo que Ya no tiene Las mismas visitas Que antes Pero bueno Ok Esta madre Va a reducir Gente Vamos a intentar Ganar esta partida Obviamente Vamos a ir a Bimasaki Por aquí había visto A un jugador Cerca de estos Rumbos La verdad Pero Mira Aquí tenemos Alguien gente Vamos a intentar Matarlo Ahorita tengo La fama Si la verdad Es que No se si lo sepan Pero la fama Es de mis armas Favoritas En este juego Desafortunadamente En este momento No tengo paredes Glue Así que eso Me va Me va a afectar Demasiado Por ahí Se está yendo El jugador Se nos está Escabullendo Por esa montaña Así que vamos A seguirlo Creo que se quiere Esconder en los pinos Pero no lo voy a dejar Que se esconden En los pinos Compañero Este Así que ¿Dónde estás? Uy ya te vi Ya te vi Ratonzin Uy ya se va Ok Lo marcamos Gente Ok Vale gente Se nos quiere esconder Compañero Compañero Vale gente Vale gente Eliminamos Este jugador Vamos a Lutear rápido Gente Antes de que nos llegue Alguien más Con una escopeta Y nos Y nos haga La del 13-14 Y nos deje Más muertos Que muertín Vale No tenía Paredes Este men Así que era lo único Que necesitaba Aparte de De balas de AR Pero mi mochila La tengo bastante Eh Saturada Así que voy a tirar Balas de esta Por ejemplo Y me voy a llevar Algunas balas de AR Si es que este brother Tenía algunas Parece que si tenía Algunas balitas Eh Me podría llevar Los accesorios Que me puedo llevar Voy a ver si tenía Un silenciador Porque he visto Que el silenciador Está bastante roto En este juego Y tenemos otro Otro ni modo Por allá Lo marcamos Gente Uy Amigo Ok gente Vale vale Corre 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 Uy Ahí viene Ahí viene Ahí viene No No Chavales Bueno Oye Gente Igual quedamos Top 2 La verdad es que fue Una bastante buena partida Este men Ya nos hizo La del 13-14 Y nos mató Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho esta partida Gente Que dejen Super like Espero que la hayan Desfrutado La primera partida Con Moco Una skin Patrocinada Por Kalisac Kalisac Se la rifó Gente Nos regaló Esta skin Pero la neta Que muchas gracias A Kalisac Este video Es patrocinado Por Kalisac Así que muchas gracias Gente Nos vemos en un siguiente video Gracias por todo el apoyo Suscríbanse Dejen su like Y hasta la próxima Adiós Chao Chau